La tarjeta de residencia por estudios. La abogada Luz Piedraíta, importante tenerlo en cuenta, egresada de la Universidad de Valencia, perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad y además administradora de empresas. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Bien, hoy un tema muy interesante. La tarjeta de residencia por estudios. ¿De qué manera se puede gestionar? Hay que tener en cuenta que ahora con el COVID la situación ha cambiado un poco respecto a esta tarjeta de estancia por estudios, porque antes de toda esta problemática del virus, si queríamos venir, por ejemplo, de turismo y queríamos estudiar aquí en España, en los primeros 60 días de este periodo de turismo podíamos pedir la tarjeta aquí en España, sin necesidad de hacerla en nuestro país de origen. Ahora, con todo esto, lastimosamente se debe pedir en el consulado de cada país. En el consulado de cada país, en el consulado de España. En el consulado de cada país, correcto, en el consulado de España. Y relativamente los trámites no son muy engorrosos, pero como todo hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir para poder que esta tarjeta tenga un buen término y podamos venir a estudiar a España. La tarjeta de residencia por estudios, ¿por cuánto tiempo se da, abogada? Dependiendo del estudio, mínimo pueden ser seis meses. Si queremos venir a hacer, por ejemplo, un máster corto o un curso especializado, mínimo de seis meses o puede ser de un año, prorrogable hasta que el estudio termine. Bueno, y le preguntaba inicialmente que a partir de cuándo se puede solicitar la tarjeta, porque recordemos un proceso largo, un promedio de tres meses, por ejemplo. Se requiere uno en solicitar la visa, en que se la apruebe, en gestionar, ser aceptado. El problema está aquí, sobre todo, reunir los requisitos. Y los requisitos, sobre todo, que son un pasaporte en vigor, vigente, medios económicos que nos van a pedir que aportemos. Ya si no trabajamos, ya sea que nuestros padres tienen medios económicos, debemos aportar al Estado español comprobante de que tenemos acceso a ese medio económico, de que ganamos mensualmente el 100% del IPREM, que España lo establece en 564,90 euros a día de hoy. Aparte, tenemos que aportar una matrícula de un estudio aquí en España, que se nos ha aprobado todo y que vamos a estudiar ya. O bien que ya tenemos pagado ese estudio, o que está ya aprobada nuestra matrícula, nuestra inscripción está favorable, y vamos a pagar mensualmente y tenemos con qué pagar ese estudio. Abogada, cuando hablamos de estudios, es un tema muy complejo. Correcto. Puede ser para hacer un doctorado, puede ser para hacer un máster. Un lado medio, un lado superior. Y hay cursos también de formación. Claro, las FP, que se llaman el grupo de formación profesional, también se pueden venir a estudiar. Se pueden también estudiar, un menor de edad puede venir a estudiar a un centro, o, por ejemplo, a terminar la secundaria, a hacer un curso de idiomas, lo que quieras venir a hacer, se puede venir a estudiar a España. Un estudiante de cualquier país latinoamericano puede venir a terminar la secundaria a España y se le otorga el permiso de residencia por estudios. Claro, correcto, que se le permitiría, pero en este caso, al ser un menor, hay requisitos que se deben cumplir como imprescindible, el aportar documentación de que los padres del menor lo dejan venir aquí a España, que les saben dónde se va a quedar, dónde está todo su hijo, que son realmente los padres y que lo dejan salir de su país de origen para venir, por ejemplo, a España a terminar sus estudios secundarios. Abogada, ¿y este proceso, este trámite, cómo se realiza? Primero tiene que estar el niño ya matriculado, ¿qué documentación se debe adjuntar? Vale, se debe primero adjuntar, como previamente he dicho, documentación del pasaporte, medios económicos suficientes que se aportan, generalmente se hace un acta notarial donde se aporta toda la documentación, donde se dice que los familias, o bien, si es un adulto, tiene medios económicos porque tiene ahorros o ha trabajado, o los padres o alguien cercano se hace cargo de todo esto, de este gasto aquí en España, posteriormente también hay que aportar, y muy importante, la matrícula, y que estoy aceptado aquí en España, ¿vale? Después, también se debe aportar un seguro médico privado, porque no podemos venir a España quien vaya a estudiar y ser una carga para el Estado. Y dependiendo de si el estudio es superior a seis meses, se deberá aportar también un certificado de antecedentes penales. Y muy importante, y en todos los casos, se ha de demostrar que no se tiene una enfermedad que sea grave y que afecte a la salud pública española. Abogada, me preguntan por aquí que si la tarjeta de residencia por estudios se puede gestionar estando ya en España. Correcto. Anteriormente, por ejemplo, el caso de las personas que no tienen visado, como por ejemplo Colombia, vengo de turismo, tengo 90 días de turista, pero solamente se debe gestionar en los primeros 60 días que estoy como turista. Aquí, en ese periodo de tiempo, tengo que reducir todos los requisitos, poder matricular en una escuela española e inmediatamente ese documento se envía y se presenta en la oficina de extranjería y ya se gestiona todo el documento aquí y no hace falta volver al padillo origen, sino que te quedas aquí en España esperando que sea favorable esa estancia por estudios. Entonces, la tarjeta de residencia por estudios se puede gestionar ya estando en España. Podría ser una de las conclusiones que extraemos de esta importante charla con la abogada Luz Piedraíta. Abogada, recomendaciones finales. Importante, no solamente es creer estudiar en España, hay que tener muy en cuenta que se piden medios económicos, tanto para la primera instancia como para sus posteriores prórrogas, y se va a demostrar que quiero estudiar en España, que estoy matriculado y que tengo un buen desempeño, y no solamente es matricularme y ya está, no. Hay que aprobar y tener un buen desempeño académico. También, ya para finalizar, pues, las redes sociales, la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y los móviles 692-170-958 y 658-969614. Aprovechamos la oportunidad para saludar a todas esas personas que con frecuencia están consultando a la abogada, los archivos de los programas, haciendo preguntas. Ahí está precisamente siempre también la abogada presta para atender las inquietudes de nuestros oyentes. Abogada, muchas gracias y que tenga un feliz día. Igualmente, Jorge, muchas gracias a todos los oyentes y a ti toda la invitación. La abogada Luz Piedraíta, de nuevo aquí en el Café Mañanero, en el segmento de asesoría jurídica. Es el momento de una breve pausa. Ya regresamos.